Y aquí soy de Quintana Roo, mientras que el Plan Nacional de Turismo no convence a nadie, porque está lleno de copy page proveniente de programas anteriores que no han tenido la contundencia que decían que iban a tener, ¿por qué ahora sí la tendrían? La Secretaría de Turismo Nacional está manejando las cosas viendo el espejo retrovisor, poniendo muchos ejemplos de los éxitos del pasado, que no es ni siquiera inmediato. Es de hace 15 años y solo en el entonces Distrito Federal. Por otro lado, los recursos económicos que no se tienen, que en muchos casos se han desviado no solo al Tren Maya, sino a otros gastos e inversiones de los gobiernos estatal y federal, están ocasionando serias dudas en cuanto a la eficacia de lo que se puede hacer con lo que se les deja, en especial al Consejo Estatal de Promoción Turística de Quintana Roo. Los recursos que captan los municipios, como los de Benito Juárez y Solidaridad, en relación con el impuesto para el saneamiento, que son los que más recaudan, ya lo están usando para otros menesteres de la Administración Pública. Los recursos extra que se reciben por medio de la zona federal, nunca se han esclarecido para qué y cómo se están usando. Como bien dice la Secretaria Estatal de Turismo, ya se están usando. Mientras sigue vivo el problema del rescate de las playas y las vigilancias para controlar áreas protegidas en Tulum, Cozumel, Solidaridad, Puerto Morelos, Isla Mujeres y Benito Juárez, de donde han desaparecido oficinas responsables e inspectores desde el 2017, provocando un descuido que puede ser catastrófico, siendo zonas que dejan muchos recursos económicos a la Federación. Todo se maneja hoy a control remoto desde la ciudad de Mérida. Además de lo que mencionan puntualmente los empresarios locales y nacionales, son temas que se acumulan y mandan serias y fuertes señales de alerta para el destino. Las tarifas hoteleras están a la baja, en algunos casos, hasta en un 15%. Los niveles de ocupación que arrojan los libros de los hoteleros ya son alarmantes. Ahora se suma a estas inquietudes lo que señala Sur, la baja en el tráfico de extranjeros en todo el país. Si a esto le sumamos las alarmas por varios factores, como el tema del sargazo, la inseguridad galopante e incontrolable, la falta de promoción institucional al desaparecer el Consejo de Promoción Turística de México, la sobreoferta hotelera y la competencia con Airbnb que llegó para quedarse, por su enorme impacto económico-social y que solo se podrá regular fiscalmente, pero no prohibir, porque es otro segmento de mercado del cual no se puede sustraer ningún destino turístico del país. Los signos no solo son alarmantes, son preocupantes para todos, pero más que nadie para el país. Las divisas bajarán y mientras más se tarden en reaccionar, más fuerte será el impacto en los próximos años, porque este ya poco se podrá hacer, sobre todo porque el presidente de la República está cómodo con lo que haga Miguel Torruco, porque le dio buenos resultados como director de turismo en el Distrito Federal, cuando fue jefe de gobierno. Pero el Distrito Federal no es todo el país como lo es ahora. Fueron siete años de vacas gordas para el sector, de crecimientos insospechados, de consolidación de productos como los que tenemos en Quintana Roo. Hoy, que necesitamos ser más agresivos y contundentes en la promoción de nuestros destinos, en un mundo mucho más competitivo, se cierran puertas y se toman acciones que no solo preocupan, sino ocupan a los empresarios. Porque en Quintana Roo todavía tenemos áreas de crecimiento, como la zona continental de Isla Mujeres, que tiene proyectos ya muy avanzados, pero que pueden volver a frenarse, como se frenaron desde hace más de ocho años por la crisis hipotecaria mundial. Ojalá reaccionen pronto. El tiempo apremia. ¡Suscríbete al canal!